¡Hola! Bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarse28 y hoy les traigo un nuevo mapa. Como siempre, aquí en la descripción les voy a dejar lo que sería el link para que ustedes se dirijan a Planet Minecraft. Esta vez es un mapa creado por un team llamado TheamAntaria y es un hub, es un spawn, es un lobby increíble, épico de esos de los que ya no vienen. Ahí podrán estar viendo algo más o menos y la verdad está increíble y no vamos a perder más tiempo a ver que no vocales son de las emociones que estoy súper emocionado para ver, hacer un review y dar mi punto de vista arquitectónico de todo esto, ¿de acuerdo? Nos vamos a poner así como en modo cinemático y vamos a empezar a ver, no sé por dónde empezar, la verdad es inmenso, hay que destacar eso. Es gratuito y ustedes lo pueden utilizar, es libre de copyright, ustedes lo pueden poner en su servidor, editarlo, subirlo, hacer lo que ustedes quieran. Hacer su propio review también, ¿por qué no? Y la verdad miren lo que está esto. A simple vista podemos notar que es un entorno muy natural, una especie de montañas que tienen una ascensionalidad muy marcada, hacia arriba obviamente. Colores muy tipo tropicales, ¿por qué no? Colores selváticos también, tenemos una gama de verdes, marrones y grises muy fuerte marcada alrededor de toda esta zona que delimita y hace como un cierre visual pero permeable de lo que sería este hub, este lobby que es inmenso y es increíble. Y vamos a dirigirnos a los detalles más pequeños y peculiares. Tenemos lo que serían esta especie de torretas o molinos que están marcando como un enfoque visual, una tensión y a lo largo se va desenvolviendo otro tipo de arquitectura que pueden ser esta especie de cabañitas que por supuesto tienen su interior también, no está muy trabajado el interior pero eso ya es a gusto de cada uno de ustedes. Más que nada es como una fachada, por así decirlo. Como verán hay diferentes tipos y a lo largo de toda la circunferencia que engloba este lobby hermoso se van repitiendo diferentes tipos de cabañas, diferentes tipos de casitas, llámenla lo que quieran, como ustedes quieran. Y aquí tenemos otra torre de estas que le digo yo que marcan una tensión, un enfoque desde la parte central. Tenemos un centro muy marcado por supuesto a donde aparecerían los usuarios y desde este centro se pueden dirigir a los diferentes puntos, como verán allá tienen una marquesina, ¿por qué no? Y aquí un lugar donde ustedes podrían poner un portal, podrían agregarle más iluminación en el caso de lo quieran hacer en noche, el tiempo está seteado al mediodía o al amanecer mejor dicho, a ver, sí, más o menos está seteado más o menos de día, en fin. Y aquí tendríamos una marquesina que tiene un ladrillo de oro. Por aquí tendríamos una con una ovejita y una espada y sangre, como si le hubiesen degollado a punto de a la pobre oveja. Una marquesina de PP. Y por aquí está otra marquesina que sería como de dos pistolas, que podrían ser para juegos de estilo shooter, como el counter o como el Call of Duty o alguno de ese estilo, por supuesto adaptado a Minecraft, como ya todos sabrán. Y le pueden editar todo, absolutamente todo. Tenemos un montón de portales. Es inmenso el mapa, así que seguramente se está sintiendo la baja de FPS porque estamos con Shader Zeus. Y la verdad está increíble. Observen, aquí tenemos una especie de lagunita donde los usuarios podrían ir a hacer parkour. Aquí podrían plantear un parkour bastante entretenido, con reward y todo incluido. Y es épico. Observen la naturalidad con la que se desenvuelven las formas. No son formas arquetípicas, sino que son formas mucho más caóticas, mucho más naturales. Y a mí la verdad de eso me encanta de este lobby. La verdad está increíble. Observen lo que está. Está una pasada. Así que no he dudado un segundo en compartirles. ¿De acuerdo, Idolos? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y para vos, crack, que sos nuevo. Esta es la primera vez que ves uno de mis videos. Te comento la programación de mi canal. Es la siguiente. El lunes, miércoles y viernes subimos. Enchúlame el server. Enchúlame la network. Plugin packs. Map packs. La nueva serie de GTA V mod y GTA V online. Plantas vs Zombies Garden Warfare en 2.0. Atención, ahí estamos subiendo Plantas vs Zombies Garden Warfare. A ver que no vocalizo, que se me traba la lengua. También estamos subiendo Minecraft History Mode. Esperando que se estrene la temporada número 3. No veo las horas de que se estrene ya para poder seguir subiéndola a la serie esta. Que la verdad a mí me encanta. Y también los espero por mi canal secundario. De acuerdo, Idolos, su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y con esta hermosa vista así nos despedimos. Y será hasta la próxima. Adiós, chau, chau. Adiós. Suscribite. 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 Comenta y dale like. Suscribite. 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 Comenta y dale like.